La empresa donde se registró la explosión que mató a un trabajador en la colonia Villavista podría ser severamente sancionada, incluso con la clausura definitiva y multas económicas considerables. El subdirector de Protección Civil en el Estado informó de los avances de este caso. Protección Civil del Estado. También estamos en revisión del área de competencias, si es Protección Civil Municipal o Estatal, pero por lo pronto nosotros llevamos a cabo una clausura. Nos dijeron los administradores de ahí que tenían su plan de contingencia, no lo han presentado, mientras tanto seguirá clausurado. Y bueno, pues vamos a revisar qué fue lo que tenían ellos en cumplimiento. Y pues es un accidente muy lamentable, ¿verdad? Que desafortunadamente, bueno, pues pudo darse por deficiencia en capacitación, por la poca experiencia quizás del personal. Dijo que definitivamente no es el lugar para la instalación de un negocio de esta dimensión. Activamente no. Vamos a revisar también porque en el plan de contingencia tienen que presentar el uso de suelo, que esa es la autorización municipal para tener locales adecuados en zonas adecuadas de las ciudades. No descartó la posibilidad de una sanción al negocio, incluso aseguró que podría ser la clausura de la misma. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG, informó Enrique Hurtado.